Hola, muy buenas a todos Alberto, que tal estáis, estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos, vamos a hacer misiones secundarias A ver, aquí Bola de dragón de Namek Vamos a hacer esto Voy a coger a mis más poderosos, a Célula y a Freezer Déjame mostrarles el verdadero terror Ahora, déjame comenzar los juegos Por favor, colega todos los Dragon Balls alrededor de la zona Bueno, creo que no hace falta matar a Cool Do Así que vamos a coger las bolas de dragón Vale, ahí veo una Vuelve a la máquina de tiempo con cualquier bola de dragón que puedes obtener Vale, aquí hay otra bola de dragón Vale, vale Vale Por favor, obtengan cualquier otra bola de dragón A casi todos los Dragon Balls están aquí Por favor, hagan lo mejor Vamos a coger los siguientes para el dragón, vamos a dejar estos... Que hagan lo que todo ¿Quieres luchar? ¿Huh? Tierno Tienes tan poco ¿Eso es tu límite? ¡Me has dejado abajo! Ahí está otra vez Mr.Sotone Y voy a seguir con la misión principal Y antes de nada voy a personalizar o cambiar los objetos de combate y voy a ponerme las cápsulas Ya está, con esas no tengo suficiente ¡Mientras! ¡Mientras! ¡Más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡No se llenó de ti, kid! ¡Has perdido lo que pensas que tienes! ¡¿Crees que puedes tomarme? ¡Sí, puedo! ¡No te llenar, niño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Déjame! 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 Vale Me tenía que tirar Por una otra cápsula, ¿eh? Me ha pegado bastante fuerte Capullo ¡Ostras! ¡Qué susto me ha dado! ¡Excellent! ¡Aquí no es tan bueno! ¡¿Qué? ¡¿Our atacas no funcionan!? ¡I sé que están conectando! O sea, también es que Mira Al ser un experimento, con lo cual Mira es un androide, así decirlo Un robot ¿Verdad? Es realmente peligroso. ¡Gracias! ¡Pum! ¡Tienes unos buenos movimientos ahí! ¡Pero en realidad ser valiente de entrenar! ¡Ah... 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 ¡Ah! Aaaaaaah! ¡He's still hiding some of his full power! ¡I'm here Mira! ¡That'll be all! ¡Let's retreat for today! ¿Qué pasa, Gohan? Oh, me siento, ¿estás miedo de mi retorno? Estamos terminados aquí. Esto va a ser más interesante. Tenemos que se acercarnos más tarde. Adiós. ¡No! ¡Feliz! ¡Los han salido! Entonces, dime. ¿Qué pasó con Gohan? Probablemente debemos volver. ¡Violito! I've come back to the house. Look, I'll support you from the time against them. Ok? You've got to take it from here. No! Oh, thanks to my Saiyan cells, returning to Hell from a near-death experience has only made me even more power. ¿Qué es tan divertido? ¿Has ido tan mal o algo? No, eso no es. Mi propia propia ha matado a mi padre. ¡Suscríbete a mi padre! ¡Eso es por eso! ¡Suscríbete a ti con mis propias manos! ¿Qué pasó a Gohan? ¡Suscríbete a mi padre! ¡Mira! ¡Suscríbete a mi padre! ¡Suscríbete a Gohan! ¡Suscríbete a Sal! ¡Buena! ¡Por fin haces a Gohan! ¡Maseko! ¡Maseko ese sobrado! ¡Suscríbete a Gohan! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ostras, que patadón! ¡Ay, ay, ay, ay! No sé, no sé, no sé, no sé. Sin ponerme una cápsula ahora. ¡Vamos allá! ¡Chao! KO Vamos, otro nivel. ¡Suscríbete! ¡Imposible! ¿Cómo puedo...? ¡Ahhh! ¡He hizo eso! ¡Sí! ¡Sí, ¡he hizo eso! ¡Muchas! ¡He actually pulled it off! ¡He ganó! Toma ya, señores Ya hemos derrotado la célula ¡Uff! Bien, pues vamos a mejorar Cambiar habilidades No, vamos a mejorar los atributos Que van a ser directamente Atacos básicos Esto y la resistencia Vamos allá Y bueno, chavales, voy a cortar ya aquí Espero que os haya gustado el vídeo Like, favorito, suscribíos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! La próxima